Este programa es presentado por La Joya Ballroom En Coral Gables, el salón de fiesta ideal para tu evento Kendall Mitsubishi Gracias por continuar con nosotros Bueno yo primeramente antes de continuar hablando aquí en el programa Yo quería agradecerle a las amigas que tenemos de Donatella Cosmetics Porque fíjense aquí tengo la cajita de uno de sus productos ayer Bueno gracias ellos vinieron a maquillar pues a todo el talento del venezolano TV El maquillaje extraordinario nos regalaron a todos pues parte de lo que es su maquillaje Su línea de maquillaje y está extraordinaria Donatella Cosmetics Además que es venezolana Y yo les garantizo de verdad que saben que las mujeres somos bien A uno le gusta tener su cara en buen estado Su piel en buen estado Y el maquillaje sobre todo cuando uno trabaja para televisión Quiere lucir bien, quiere tratar de lucir bien Y con unos maquillajes como los de Donatella Cosmetics De verdad que se hace tan sencillo Así que quiero agradecerle a mi querida Carmela que vino el día de ayer Bueno amigos la creatividad no tiene límites Un usuario de la red social, eso creo que fue la red social en Snapchat me parece Lucas Costure ha vuelto sus publicaciones totalmente virales Se tratan de imágenes de su pequeño hijo En la mayoría de las fotos se puede ver al bebé convertido en personaje famoso de la televisión y el cine Costure es un diseñador gráfico Quien se ganó el nombre de Snap Dad Por las divertidas imágenes de su hijo convertido en Super Mario Bros Spider-Man y el Rick Uncle Pennybags de Monopolio ¿Se acuerdan? No es una maravilla, es genial Ahí pueden ver todas las imágenes de lo que él ha convertido a su hijo Su pequeño bebé, hermosísimo De verdad que la creatividad, repito, no tiene límites Bueno y ahora me encanta poder recibir a Belia Lemele Ella es dermatóloga, es médica, dermatóloga y está con nosotros aquí precisamente Hablando de la piel porque queremos hablar de tratamientos innovadores para la piel Bienvenida Gracias, gracias, muy amable y muchas gracias por la invitación Es cierto no que las mujeres nos encanta lucir bien Sí, obvio, acá y en todo el mundo Tienes una piel hermosa Hombres y mujeres Así es, así es Tienes una piel hermosa, eso es garantía de lo que haces Cuéntame estos tratamientos innovadores para la piel ¿De qué crees que se hable primero? A ver, sorpréndeme tú Bueno, hay tratamientos para skin tightening Ok Por ejemplo, que vos sabés que ahora estamos haciendo tratamientos cada vez más Tratamientos no invasivos La gente prefiere tener tratamientos en la clínica Salir caminando, encontrarse con una amiga Ir a cenar, seguir trabajando el otro día Y esos son los que van en este momento en aumento Ok Porque antes era todo cirugía Sí Hoy podés lograr formar el óvalo de la cara Este, levantar los pómulos Estirar la piel, o sea ¿Cómo forma de la piel? O sea, forma de la piel ¿Se puede lograr esto sin cirugía? Esto que se va cayendo, claro Esto que es el perrito bulldog Ajá, sí Se me cae acá que parezco un perrito Bueno, eso se mejora haciendo un tratamiento no invasivo De skin tightening Que puede ser con radiofrecuencia Con un láser de Neonium Yak También lo lográs Porque es darle calor a la piel Y también se logra con ultrasonido Ok Es decir, son tres tipos de tratamientos Que lo que van a hacer Es dar calor en la profundidad de la piel Ajá Y eso va a producir una tensión del colágeno Ese colágeno que está como enroscadito Que va perdiendo su forma y se va estirando Va a hacer que tense el calor Ok Y va a formar colágeno nuevo Ok Eso, por ejemplo, es uno de los tratamientos más innovadores que hay Porque antes había que ir al quirófano Sí Antes, exactamente Esa era la opción ahorita Hay muchos otros tratamientos Me dio atención el de plasma Si me pudieras explicar un poco Acerca de que trata ese tratamiento Tal El tratamiento con plasma es Extraer tu propia sangre Ok Poner en una centrífuga Para que decante la sangre Y quede el plasma Que es una parte O sea, es que la sangre tiene glóbulos rojos Y tiene plasma Sí Entonces se hace centrífuga Decanta una parte de la sangre Y queda el plasma ahí Ahí se extrae Y se vuelve a inyectar en las zonas que uno quiere Que luzca más brillante Más tensa Ok Mejorar los poros Mejorar algún tipo de arruguitas Por ejemplo, el cuello Se puede también para el cuello El cuello Escote Esas arrugas del escote Obviamente la cara Brazos Y en cuánto tiempo podemos ver los resultados La cara interna de piernas Es tan difícil En cuánto tiempo Bueno, se hace un tratamiento cada 3 a 6 meses Ajá Y los resultados inmediatamente ya se nota que la piel luce más Más brillante, más tensa Mejor los poros Ok Y ese tratamiento lo que hace es darte factores de crecimiento Esos factores de crecimiento Son los que te ayudan a que las células A formar nuevas células A trabajar sobre células madre A trabajar sobre el tejido Es decir, es toda estimulación Esto se usa mucho en Europa Esto vino de Europa esta tendencia Y ahora se está incorporando acá Y en Argentina también, por supuesto Pero es básicamente hacer trabajar tu propia piel Exactamente Con tus propios elementos Porque al poner esto de la sangre Estás estimulando que tus propios elementos Que son los factores de crecimiento de la piel Empiecen a trabajar Ahora, algo que definitivamente le cuesta mucho a las mujeres poder disimular Son las arruguitas, el contorno de los ojos Tal cual Patitas de gallo y estas de aquí Bueno, hay tratamientos con radiofrecuencia que van a mejorar muchísimo Pero todo lo que depende de gestos Como por ejemplo la risa Eso tiene que ver el músculo Que está por debajo de la piel Entonces ya todo lo que es radiofrecuencia y todo eso va a actuar en la piel Pero no debajo El láser lo mismo Pero no en el músculo Porque si no, el músculo es el que rige el movimiento Y por ejemplo, esas personas que no quieren ir a cirugía Pero que se preguntan ¿Desde qué edad yo puedo comenzar a hacerme estos tratamientos? Yo tengo pacientes que empiezan a los 20 años 25 A ponerse lo que te iba a decir ahora Botox o dispor Toxina botulínica Que eso hace que el músculo quede más relajado Ahora no se usan más esos tratamientos que uno queda frisado ¿No? Que quedas como tensa Sino que más relajado el músculo Y entonces vas a tener la sonrisa Y menos arruguitas Menos arruguitas en la frente En el entrecejo esta del enojo Belia, se nos acaba el tiempo La gente que quiera saber más de estos tratamientos ¿Dónde te puede contactar? Bueno, yo sabes que vivo un poco en Buenos Aires Y un poco en Miami Y tengo una clínica muy grande en Buenos Aires Soy pionera allá con láser y todo Y acá tengo una clínica en Brickle King Un med spa Ok, así que ahí te puede ir De todas maneras, ahí ustedes vean en pantalla Pues las redes sociales Para que usted también pues vea un poco más Se empape un poco acerca de estos tratamientos Belia, yo te agradezco mucho que hayas estado con nosotros Y nos hayas dado pues este pequeño espacio Para nosotros también conocer esos productos Y saber que no solamente usted tiene que ir a cirugía También se puede hacer tratamientos previos Que lo ayudan a que su piel pues luzca mejor Y también corporales Que digo, un montón de cosas Hay de todo Usted no necesita ir a cirugía Vaya y hágase los tratamientos amigos Vamos a hacer una pausa comercial Y ya regresamos No se me vayan 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 Gracias.